En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto de capital, repasando esas preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. Compra de equipo nuevo que cuesta 40 mil, el ingreso neto proyectado del equipo es de 8 mil después de deducir 10 mil por depreciación, la máquina tiene una vida útil de 3 años y no tiene valor de salvamento. Se requiere un retorno del 12% de su inversión. ¿Cuál es el valor actual neto de la máquina? Así que pondremos esto en Excel y practicaremos cómo visualizaríamos la tabla. Así que compramos un nuevo equipo que costó 40.000, así que normalmente, diría que es el año 0, 40.000 negativos, ahí es donde empezaríamos. La utilidad neta proyectada del equipo es de 8 mil después de deducir 10 mil por depreciación, la máquina tiene una vida útil de 3 años. Así que voy a decir 123 años. Y luego tenemos 10. Ahora tenemos el 8 mil, lo complicado es, ¿qué hacemos con esta depreciación? Dice que el ingreso neto proyectado para el equipo es de 8 mil después de deducir la depreciación y estamos buscando el valor presente neto. La depreciación no es un elemento de flujo de efectivo, por lo que no podemos presentar valor. No desea incluir la depreciación en el valor presente. Así que la parte complicada aquí es que tenemos que tomar el 8 mil que incluye la depreciación, que se deduce de los 8 mil, súmalo de nuevo, que son los 10.000 que tenemos depreciando, y luego estamos en 18.000, así que ese es el truco. Y luego, si tuviéramos que copiar eso, es decir, 3 años, los 18 mil ahora podríamos usar una fórmula de anualidad, o podríamos usar el valor presente de 1. En este caso, obviamente el año 0 es lo que es en la renta vitalicia. Entonces, debido a que se trata de pagos iguales, podría ser un valor presente negativo. Y luego vamos a recoger la tasa, que es el 12.1, 2 comas, el número de puntos, que va a ser 3 comas. Y luego el pago es de 18.000 y son 3. Y luego diremos, entra. Por lo tanto, estamos usando el valor presente de una tabla de anualidades en lugar del valor presente de 1. Estaríamos buscando el 3.233. Si usamos el valor presente de 1, podríamos hacerlo también, y puede depender de los recursos que nos hayamos dado. Este sería el valor presente negativo de la tasa. 1, 2, número de puntos, 1, pago, 0, valor futuro, 18.000, valor presente negativo de la tasa. 1, 2, número de periodos, 2 comas, pagos, 0, valor futuro, 18. Voy a copiar eso, y luego, si tuviéramos que presentar o resumir esta columna, llegaríamos a nuestro mismo 3.223. Así que estamos buscando ese 3.223, y eso parece ser la respuesta a la siguiente pregunta. Compre la máquina por 40.000 y obtenga un rendimiento del 8%. Los flujos de efectivo netos esperados para fin de año son 12.000 en cada uno de los primeros tres años y 16.000 en el cuarto año. ¿Cuál es el valor actual neto de la máquina? Así que pondremos esto en una tabla. Compramos una máquina por 40.000 unidades, así que normalmente pensaba en eso como el año 0. Año 0. Pusimos 40.000 y obtuvimos un retorno del 8% al final del año esperado. Los flujos de caja netos son de 12.000 en cada uno de los años durante los tres primeros años. Así que 123, 12.000, 12.000, 12.000 y luego 16.000 en el cuarto año, tenemos los 16.000, así que así será nuestro flujo de caja. Tenga en cuenta que básicamente tenemos algo que tal vez no podamos hacer, solo una anualidad directa aquí. Así que ahora queremos calcular este el valor presente. Un par de formas en las que podríamos hacerlo. Podríamos decir, bueno, y años en el año 0. Ahí están los 40.000 que podríamos usar como anualidad para estos tres pagos, pero no para el cuarto. O en realidad podríamos usar una anualidad para los cuatro y luego calcular los 234.400 agregados en el cuarto año. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esto es igual al valor presente de la tasa que es el punto, o 8 comas. El número de períodos es, digamos 4 comas y luego el pago de 12.000, por lo que esto es una anualidad, y eso lo recogerá todo. Voy a poner un negativo antes de la P, y luego simplemente recogeremos la cantidad agregada aquí. Por lo tanto, diremos que el valor presente de la tasa es negativo. Punto 0808, número de puntos. Vamos a decir 4, y luego el pago va a ser 0. ¿Y qué estamos recogiendo? Coma, valor futuro, 16.000 menos 12.000 que recogimos en el cálculo de anualidades anterior. Y luego cerraremos los paréntesis, y si sumamos eso, ese será nuestro valor presente. Ahora, si no te dan, si te dan tablas, y no te dan una tabla de anualidades o inocentes, podría ser más fácil hacerlo año tras año. De todos modos, entonces podríamos hacer el año por año. Diremos, está bien, hay un valor presente negativo de 40.000. Queremos el punto de tasa E, 8, coma, número de periodos, 1, pago 0, coma, 12.000, valor futuro, negativo, valor presente, doble clic, el valor presente. Punto de tarifa 0, 8, coma, número de periodos, 2, coma, pago 0, coma. Valor futuro, 12.000, negativo, valor presente, doble clic, el valor presente. Punto de tarifa 0, 8, coma, número de puntos, 3, coma, 0, coma, valor futuro. Voy a copiar esto, y luego podemos resumir esto, y llegaremos a nuestro mismo 2.686, así que 2.686, respuesta, entonces siendo el 26.862. itario entreIGH grinding del rostro de嬌, Myanmar, 3.8%.